Las nuevas ofertas y tarifas dependen de la velocidad que contrata el cliente y de las horas que se incluyan a la cuenta Nauta. En el caso de aquellos que deseen cambiar a mayor velocidad o acogerse a un nuevo ciclo de vida, deberán presentarse en la oficina comercial a realizar la solicitud. El cliente que vaya a hacer un cambio de su oferta, hoy eso tiene una tarifa de 12 UC, pero el cliente que haga su cambio tarifario del 17 de diciembre al 17 de enero tiene el 100% de descuento, por lo tanto en ese cambio de tarifa no tiene que pagar la tarifa de los 12 UC en ese tiempo. En caso de las personas que estén interesadas y no sean los titulares del servicio telefónico, tienen que presentar una carta de conformidad que muestre que el titular da su aceptación para instalar en el servicio telefónico el Nautogal. Para adquirir esa planilla deben dirigirse a las oficinas comerciales que son los que le pueden prestar ese servicio. Los clientes que presenten deudas con la empresa y desean acogerse a las nuevas tarifas, deberán pagar la deuda según su convenio de pago y prepagar la cuota mensual en la nueva oferta. El servicio de transfer móvil no estará disponible para el abono de las deudas. La disponibilidad para comercializar el servicio se distribuye en diferentes zonas de la provincia como los consejos populares Juncosur, Caunao, Las Guanitas y Punta Gorda, así como los asentamientos del vial Simón Bolívar. De igual forma existe disponibilidad en Yaguaramas, La Sierrita y Barajagua. Aliena Armas Enríquez, Notisur.